hola amigas y amigos lo primero de todo pediros perdón por el vídeo que subí ayer por su malísima calidad de sonido prometo que no se volverá a repetir hoy vamos a iniciar sección nueva la que llamaremos la aplicación de la semana y vamos a elegir para esta semana versus es una interesante aplicación para comparar diferentes teléfonos móviles dispositivos etcétera y la bajamos directamente pues de la tienda google play vamos allá como veis pesa muy poco pesa unos 4,5 megas y se instala fácilmente esta sección la aplicación de la semana la voy a hacer cada lunes aunque hoy sea jueves pero no olvidéis cada lunes vais a tener una aplicación nueva de las que de la que os hablaré vamos a abrirla debemos abrir y a ver qué sucede vamos a teclear aquí arriba algún nombre perdón está cargando aún está en inglés aquí nos da algún artículo y algunas noticias muy bien pues yo que sé vamos a probar el eje 4 que es el que tengo yo o a ver de aquí tenemos el listado que hay del eje perdón vamos a elegir este teléfono y aquí ponemos pues no sé sam samsung y vamos a elegir yo que sé pues el z3 y le damos a go y aquí me imagino que nos dará pues la comparativa de cada teléfono como es estoy viendo que este lg es un poco viejo y aquí nos da la aquí nos da razones porque en este caso sería bueno el lg el samsung y aquí porque sería bueno el lg x3 podemos ver que aquí pues nos da una pequeña comparativa de cada uno y etcétera no es una aplicación que tenga mucho más aquí tenemos este botón que me imagino que es para poder compartir con quien queramos y bueno aquí podemos otra vez hacer otra búsqueda vamos a poner g4 a ver si así nos escogiera el que tengo yo vale y lo compararíamos con el otro aquí tenemos las razones para comprar o para elegir el g4 y aquí para el z3 aquí podemos vamos subiendo y aquí vamos subiendo bueno no tiene mucho más espero que os haya gustado la aplicación no olvidéis darle un me gusta suscribiros a mi canal y compartir el vídeo con vuestras amistades un saludo y hasta el próximo vídeo